Bueno, tenemos con nosotros al monitor, al operador que ha operado la máquina, la Mephisto Genius London 6830, que ha sido arrasada, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en esa partida? ¿Qué has visto tú ahí? Bueno, claro, para poder comentar hay que tener visión de comentario, ¿no? Muy bien, pero... Lo que ocurre es que hemos visto en un momento determinado, alrededor del movimiento 12-13, nuestro Mephisto ha pretendido tomar la columna de caballo de dama con una torre y en vez de cogerla con lo que era normalmente, y lo más lógico, cogerla con la torre propia de la gala de dama, la pudo con la torre de la gala de rey, dejando atrapada a la gala de dama en el punto 1, torre de dama. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.